de noche y madrugada. Carlos, una serie de asaltos que esta vez involucró a tres estaciones de servicios. Vamos primeramente a lo que pasaba en San Lorenzo, esta estación de servicios que está ubicada en este caso sobre la avenida Laguna Grande, casi llegando a la ruta que une Luque Samba. Exactamente, esa estación de servicios que fue víctima en este caso de dos motochorros que llegaron a bordo de su biciclo, obviamente, y después le despocaron de su pertenencia al playero, ingresaron al minimarket, de ahí también llevaron dinero de efectivo. Aproximadamente 600 mil guaraníes es lo que se llevaron de esta estación de servicios. No contento con esto, se trasladaron hasta la otra punta de la avenida Laguna Grande, esta otra estación de servicios que se encuentra ubicado ahí sobre Britesborge y Laguna Grande. Allí llegaron también estas dos personas, la misma cosa, asaltaron al playero y también ingresaron al local comercial, se llevaron todo lo que tenía, aproximadamente 2 millones de guaraníes se llevaron de esta estación de servicios. Vamos a escuchar lo que mencionaba el playero con relación a este hecho ilícito. Y después uno ya se fue junto a mí, me pidió la billetera, después me trajo como para entrar acá en la tienda, el otro estaba ahí con mi compañero, y después ahí ya nos contó, nos iba a entrar el manchador. ¿Solamente plata le pidieron? Plata. O sea, eso nomás lo que tenemos. De mi plata nomás lo que llevaron, y de mi compañero celular, el corporativo que tenía, y cosas así. ¿No tenía ninguna golosina, nada por el estilo? Eso yo no sé nada. ¿Cuánto aproximadamente se llevó de ustedes? El que yo tenía que de la empresa en la playa, ponerle que un millón, cien por ahí, a ver si. ¿Y tu propia plata? Y sí, ese es cien mil, no. Uy, tenés ahí. Y sí, ojo. Esto ocurría en San Lorenzo, reiteramos, Avenida Laguna Grande, desde la punta a la otra, las dos estaciones de servicios que fueron víctimas de estos dos motochorros. Ahora vamos a lo que comenzaba la noche también con esto, Carlos, a las 22 aproximadamente llegaban motochorros también a esta estación de servicios, ubicada en la ciudad de Limpio, sobre la avenida San José, específicamente, una estación de servicios que queda al descubierto, porque no tenía buena iluminación, tampoco tiene cámara de circuito cerrado. Y es la tercera vez que roban esta estación de servicios. En este caso, llevaron aproximadamente 500 mil guaraníes, según lo que habían dicho los, en este caso, playeros, y también la cajera que se asustó. Se llevó un gran susto al percatarse de que se trataba un robo. Aparentemente serían conocidos que iban a tomar ahí cada fin de semana y de repente llegaron para cometer el asalto. Escuchemos lo que mencionaba el comisario en este caso, Lescán. Nos manifestó que a esa hora ingresaron dos personas a bordo de una motocicleta. Primeramente, en la playa donde se carga combustible, solicitaron la carga de combustible. Uno de ellos descendió del biciclo, dirigiéndose hacia el mar que era. Intervinen que solicitó una gaseosa. Posteriormente, extrajo un arma de juego, según manifestaciones de la señora Cristina Romero, en la cintura, manifestándole que era un asalto y que le entregue el dinero en efectivo que se encontraba en la caja. La suma de 300 a 400 mil guanillas más tarjeta de tío. Según manifestaciones de la víctima, que el sujeto suele frecuentar dicha estación de servicio los fines de semana. ¿Alguno de los que estaban ahí trabajando manifestaron también de que justamente en ese momento estaba pasando una patrullera o algo del estilo? Ya la patrullera ya pasó minutos después de haberse perpetrado el hecho. ¿Hay camas de circuito cerrado en el lugar? En la segunda carretera no cuentan con camas de circuito cerrado. De Higuacar los hoyos asamigo y la delincuente con la patrullera. Estaba viniendo la patrullera haciendo su rastrillaque correspondiente. Pasaba también... Se cruzaron. Se cruzaron los delincuentes. Hoy con abuela asalto. Minutos después llegó del asalto. Y se iba por la avenida San José, se iban escapando los delincuentes y la patrullera se iba llegando allí. Pero difícilmente también la policía se trataba de delincuentes, ¿verdad? Si no recibían el reporte, ¿verdad? Muy difícil, sí. Pero yo creo que tienen que organizarse. Están los botones de pánico que funcionan con el celular, que pueden instalar entre la estación de servicio y la comisaría. Yo creo que en las estaciones de servicio sí o sí. Estamos hablando de lo que está haciendo. Es el blanco. Constantemente. Blanco perfecto de los delincuentes. Estamos hablando todas las noches de un asalto por lo menos. Yo nomás voy a lo que decía él, la cuestión de esta que se cruzaron los delincuentes. O no sé si veo mucho Netflix. La policía te alerta. Sí, motocicleta, tal la característica, dos hombres a cara cubierta con campera. O sea, uno ya tiene el reporte en la patrulla. Y por ahí uno apela a que el policía vea. Mira, recién acaba de decir dos tipos, remera azul. Acá, bueno. Porque de repente salgan despavoridos a alta velocidad. Los que ya están ahí a la vera de la ruta esperando los policías la señal. Claro, ¿no? La señal. Y la información ya te llega ahí a través de la radio. Mucha película. Sí, mucha película. Tengo que dejar de ver series fin de semana. Porque la realidad paraguaya es totalmente diferente. A ver, sigamos. Vamos a ver el siguiente.